¡Hey amigos! Este que viene es el partido, el partido especial. ¡Oh sí! Un partido que va a echar chispas porque Monterrey y el América siempre han tenido partidos excelentes que se han puesto al tú por tú con llegadas, jugadas, remontadas de partido tremendamente buenos. Así que vamos a hacer nuestro corte de cartas y vamos a volver... ¡Ay! Se cayó. Y vamos a hacer nuestro corte de cartas nuevamente y tenemos listas nuestras cartas. América-Monterrey. El América es el anfitrión y el Monterrey. El Monterrey es el visitante. Recuerda, cuando el equipo de Monterrey viaja al centro del país, casi siempre le hace efecto la altura. Casi siempre. Aunque no lo dicen ya los cronistas de deportes, casi siempre les sucede que tienen que estabilizarse un poquito porque si no, les da el golpe de altura. La Ciudad de México está en una parte muy alta. Entonces eso les hace el desnivel y Monterrey pues no es muy alto que digamos. Así que vamos a comenzar. América-Monterrey. Vamos a ver. El anfitrión nos dice. El anfitrión no quiere pactos, no quiere trabajar con ningún tipo de pactos. Es más, tiene el sueño de que va a ganar por más de dos goles. O sea, que viene con ganas de partir. Partir plaza, ganar partido, vencer al que se le ponga enfrente. Está dejando de ver a futuro muchas cosas porque parece ser que su director técnico del América está planteando un partido para ese día. Y ese día es el sábado 8 de abril a las 9 de la noche. Eso dice el anuncio. Pero acuérdate que se mueven los horarios. No sé qué pasó exactamente. Ya lo he dicho en otros videos. Parece que nuestro país anda en huelga de horarios. Entonces los horarios se dan para arriba y para abajo porque no hicimos cambio de horario. Pero bueno, esa no es mi cuestión. Vamos a ver. El América viene sin pactar un empate. Viene con afán de ganar más de dos goles. Y su director técnico está muy concentrado en este partido precisamente. Vamos a ver a un Monterrey. A un Monterrey que viene a ojos cerrados dispuesto a partirse la cara contra quien se le ponga enfrente. Oh, sí. Viene con ganas de ser un partido fuerte. Pero ellos sí vienen un poquito serios, un poquito agachados. Le veo oportunidades a la América con respecto a las cartas. Mira, vienen a pelear. Vienen a buscar como dé lugar el triunfo. Pero vienen sin haber armado un buen plan de trabajo, un buen plan de partido. Y su director técnico al parecer, el director técnico de Monterrey, venía con el afán de sacar un triunfo por la mínima. Así que el partido, el partido va a estar un poco apretadón, ¿eh? No va a tener mucha diferencia entre los dos equipos. Vamos a ver el partido en sí. Dice, no hay mucho festejo, hay mucho llanto en sí. Esperemos que no haya lastimados. Y nos habla de una América. Mira, nos habla de una América que viene en caballo grande, en carruaje, en carro de hacienda. Parece ser que va a triunfar el América en este partido. Te lo dije ya, ni modo. Y me dice que va a haber por casi nada, ¿eh? Porque hay llanto en el partido. Entonces, alguien se va a lesionar. Esperemos que no sea cierto. Y solamente sea un cambio donde el jugador sale enojado porque no quería salir del juego. Y no hay nada que festejar. Entonces, sí, parece ser que el partido va a estar muy intenso, muy fuerte. Y va a ser un triunfo con sabor. Sabor empate o un empate con sabor a derrota. ¿Qué será? Ah, si tienes algo que decírmelo, ya sabes, déjamelo ahí guardado. Predicción futbolera. Tenemos a una América en casa. Una América bastante fuerte que tiene posibilidades de triunfo contra un Monterrey que sabe hacer partidos de visitante. Entonces, le vamos a decir triunfo a la América, pero también posible triunfo de Monterrey. Entonces, para que no nos vayamos con un mal sabor de boca. Déjame sacar una cartita más. Nos dice el ermitaño, el mundo, está en juego muchas jugadas, equilibrio de partido. Habla de un empate. Habla de un empate. Entonces, posible triunfo de la América, posible empate del Monterrey. Así queda la jugada. Nos vemos en el próximo video y ya sabes, no te fanatices. Hasta la vista, amigos.